... las demandas de los trabajadores de construcción civil, quienes expresaron su preocupación por las constantes muertes a causa del cobro de cupos por parte de la delincuencia. Pedro Pablo Kuczynski participó en un conversatorio con la Federación de Construcción Civil, la Cámara Peruana de Construcción y el Colegio de Ingenieros del Perú. Firmó un compromiso para mejorar el crecimiento y los derechos laborales de este sector en un eventual gobierno de peruanos por el cambio. Que se trabaja con sindicatos legalmente constituidos, no con extorsionadores y violentistas. Y dos, es apoyo a un plan de revitalización de la construcción en el Perú que ha decaído mucho en el último año y medio. El candidato le respondió a Keiko Fujimori ante su negativa a debatir en Arequipa. Criticó además los rotundos cambios a la hora de proponer los encuentros políticos. Estaremos en Arequipa el viernes al debate al cual ella no quiso ir y vamos a hacer una exposición entre tres universidades. La señora candidata dijo Trujillo, después dijo Trujillo no, después le dijo al jurado hagan el debate nacional en Trujillo. Yo dije bueno eso depende del jurado y ahora me dicen que es Piura y yo he dicho sí, yo voy a Piura. Yo voy hasta la punta del cerro les he dicho, pero cada media hora cambian de lugar. Así mismo negó ser el candidato del gobierno luego de que su contendora cuestionara que los ministros se pronuncien en contra de cada propuesta de fuerza popular. Yo no tengo nada que ver con el gobierno, yo siempre respeto a la autoridad, pero yo ni siquiera tengo el número de teléfono de Palacio. O sea, ¿qué ministro me ha visto en los últimos meses? Nadie, ¿no? Entonces yo creo que es otra mentira más de la candidata Fujimori. Miente, miente y miente. Defendió a su reciente JAL, el exfiscal supremo Abelino Guillén, luego de que voceros de fuerza popular intentaran desacreditar al jurista por no haber aprobado un examen de ascenso en el Consejo Nacional de la Magistratura en el 2011. No, él es una persona que ha sido premiada, que es un referente en estos temas, no solo en el Perú, sino mundialmente. Yo creo que si vamos a combatir la corrupción, tenemos que tener gente seria. Kuczynski dijo esto antes de partir a Jaén, adelantando que el fin de semana estará en Arequipa, Puno y Tacna en distintas actividades de campaña.